Señor, el embajador de la República Federativa de Brasil. Señor, el embajador de la República Federativa de Brasil. Señor, el embajador de los Estados Unidos Mexicanos. Señor, el embajador de la República Federativa de Brasil. Señor, el embajador de la República Federativa de Brasil. Señor, el embajador de la República Federativa de Brasil. Señor, el embajador de la República Federativa de Brasil. Señor, el embajador de la República Federativa de Brasil. Gracias. Señora, el Deputado de la Comunidad. Señor, el Emocador de la República de Chile. Buenas tardes, hago entrega a las cartas credenciales de la República como marcador especial y credencial del Gobierno de la República de Chile ante el Rey López. Gracias. Señor, el Emocador de la República de Maníbales. Gracias. Señora, el Emocador de la República de Maníbales. Gracias. Señor, el Emocador de la República de Maníbales. Gracias. Señor, el Emocador de la República de Maníbales. Gracias. Gracias. Señor, el Emocador de la República de Maníbales. Gracias. 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 A kicking the Possession BARRES. Gracias. Olivera, la República de Maníbales, la República de Maníbales. Gracias.